¿Puedo mirar? ¿Pero qué es raro? ¿Pero qué es raro? ¿En serio? Yo estoy pagando algo de las pepas, voy por la Coca-11 Una remerita que le compraste, cirusa, silvana, que no salió en mi hija Ah, pero... ¿Y cirusa para cirusa? Pero la mierda Pero estoy pagando la Coca-11 Pero si la hija que la compraste La Coca-11